El agua se mueve por las tuberías y el drenaje El agua se mueve por las barras y el drenaje Al drenaje Y después al drenaje A los такadores Sí, casi sí ¿A dónde? A las plantas tratadoras de agua A las salparta riña Chicos, la ciudad es tratadora de agua Es un lugar a donde llega el agua y procuran limpiarla y quitarle la basura, ¿verdad? Véngale tu basura al agua ¿Qué más? ¿Qué tienes de basura? dos llantas, dos papeles tres latas y cuatro bolsas órale, ¿y tú? a ver, pégale la basura al agua ¿quién más? y el agua va pasando por la tubería y a su paso que le está pegando la basura, ¿se fijan? a ver, la tubería ¿y las personas que ustedes creen que es bueno para el planeta que haya tanto plástico? ¿por qué? porque con la chava se me tira ¿por qué? ¿qué es eso? ¿qué significa eso? que se deshace que ya no se puede deshacer se tardan millones de niños en deshacerse ¿y entonces qué vamos a hacer nosotros? ya no usar PET usar nuestro propio bote de agua usar menos papitas usar menos bolsitas desechables pueden dibujar o escribir lo que sea que ustedes identifiquen con su nariz con sus ojos con sus oídos y con sus manos ¿sí? sí bueno lo que sigue corresponde a dos actividades más una va a ser vamos a hacer un recorrido para conocer la vegetación los árboles que crecen a la orilla del río La Silla que va a ser con Conrado al mismo tiempo vamos a hacer la tercera actividad que va a ser vamos a conocer los reptiles del río La Silla con Salvador y por ahí alguien más trajo un ceviche de soya y hay agüita natural agüita que es tan importante tener la conciencia de que la necesitamos para nuestro cuerpo para mantenernos vivos es por eso que estamos aquí y ustedes y nosotros ¿cómo celebramos la vida? qué bueno que se encuentran aquí y bueno un momentito más seguiremos con las actividades ¿sabes? este es el día del río no cualquiera es tu puesta oportunidad de verdad buenos días buenas tardes buenas tardes buenas tardes bienvenidos al recorrido botánico ornitológico zoológico del río La Silla vamos a ir caminando ahorita por la orilla del río voy a ir mencionando la importancia algunos árboles su nombre común su importancia mi compañero Jorge Allen va a ir mencionando si tiene alguna duda sobre algún animal o ave que vean especialmente aves ya que él es ornitólogo que es la ciencia que estudia las aves y yo tomé el camino de la botánica o quiero ser botánico que es la ciencia que estudia las plantas entonces vamos a empezar por aquí si me siguen por favor bueno primero estos árboles que tenemos aquí de gran tamaño como pueden ver este este que está en el centro del río alguien sabe el nombre de este árbol abuehuete otro nombre sabino y sabino bueno según la región el árbol va a tener diferentes nombres según el pueblo como le digan entonces todos los árboles tienen un nombre común y un nombre científico aquí en el norte del país le conocemos como sabino en el sur como dijo el compañero lo conocen como abuehuete los abuehuetes son árboles milenarios pueden llegar a vivir mil años mil quinientos años algunos famosos son el árbol de la noche triste donde lloró Hernán Cortés es un abuehuete o el árbol de Santa María del Tule en Oaxaca que es el árbol más ancho del mundo y este árbol es muy importante porque es el árbol nacional de México es un árbol que siempre crece en las orillas de los ríos su distribución más norteña es San Antonio, Texas y su distribución más sureña es Guatemala entonces todos los ríos desde Guatemala hasta San Antonio son buenos ríos y están conservados como este que no está tan conservado pero todavía tiene mucha vida entonces aquí viven los sabinos son árboles riparios ripario quiere decir que viven los ríos después de eso de esta plática pequeña nos vamos a distribuir cada grupo en diferentes zonas del parque de modo que no interfiera un grupo con el otro y no se afecte la observación de aves una forma rápida de conocer los binoculares a lo mejor no sé si ustedes ya lo saben me dice que el señor que ya ya ha realizado la actividad ¿tenemos los binoculares en las manos? sí las vías de campo son generalmente muy ilustrativas porque lo que queremos ver son las por las formas principales de las aves aquí hay garzas pelicanos patos y luego no sé las organizan por aves rapaces las aves rapaces son las que son cazadoras águilas aguilillas gavilanes búhos ya nocturnas la mayoría son de hábitos crioculculares tanto cuando amanece y menormente al atardecer la idónea es en la mañana mira hay un cuerpo tomando agua y a empezar a hacer el recorrido ya después como alas los machos de las aves rapaces ahí va esta es una de aquí los machos que son un poco más grandes tienen un color negro o anulado tienen este necesito más agua de verdad necesitan agua de verdad si todo ser vivo el agua es importantísimo para hidratar y evitar entonces en ese caso es una barraca macho o sea y no pueden tomar el agua de cuenta de su alimentación si pero es menor o sea es igual que nosotros ya necesitan hidratarse igual ahí ya hay otra una característica principal que uno sabe que se canta para varias cosas para atraer pareja para reunirse y también para ver conmigo entonces hay dos hay dos borrachas no, 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 ¿Pero ahí quiere que se vea la garganta? ¿Lo vieron? Sí, sí. ¿Te llamaron a Arbea? ¿A Arbea? ¿Está bonita?